Que seamos más fuertes y aviantes, seguiré, viendo tus historias y el nombre tan solado. Seguiré, a través de la vida, a través de la vida, a través de la vida. Seguiré, a través de la vida, a través de la vida, a través de la vida, a través de la vida. Seguiré, a través de la vida, a través de la vida, a través de la vida. Seguiré, a través de la vida, a través de la vida. Seguiré, a través de la vida. Seguiré, a través de la vida. Seguiré, a través de la vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.